Era un niño acostado en un pesebre Muy hermoso como el cielo De la amanecer y el sol En sus ojos se tellaba la alegría Y sus manos jugueteaban por amor Ese niño reflejaba la ternura y compasión Ese niño vino al mundo a mostrar un camino mejor Era un canto de esperanza para el hombre en su dolor Ese niño inspiraba solo amor Los instantes ya pasados en esta vida Demostraron que era el niño Que a la tierra Dios envió Más la gente no entendía lo que hablaba Como un reo lo mataron en una cruz Ese niño reflejaba la ternura y compasión Ese niño vino al mundo a mostrar un camino mejor Era un canto de esperanza para el hombre en su dolor Ese niño inspiraba solo amor Cuando era todo un hombre de treinta años Predicaba la ternura y compasión Predicaba salvación para el hombre pecador Más la gente no entendía lo que hablaba Más la gente no entendía lo que hablaba Como un reo lo mataron en una cruz Ese niño reflejaba la ternura y compasión Ese niño vino al mundo a mostrar un camino mejor Era un canto de esperanza para el hombre en su dolor Ese niño inspiraba solo amor Solo amor Era un canto de esperanza para el hombre en su dolor Ese niño inspiraba solo amor